Gracias Norma por ese informe. En otras noticias, hoy abrieron sus puertas nuevos apartamentos en Los Ángeles que serán exclusivamente para personas desamparadas, quienes podrán tener un lugar seguro. Se trata de decenas de apartamentos que incluyen los servicios básicos, no solamente en Los Ángeles, sino también en Venice. Se va a inaugurar, o se inauguró mejor dicho, un edificio para la comunidad indigente que contará con servicios de salud, guarderías y capacitación laboral. Aquí vamos a tener 80 apartamentos, todos son para la gente que está viviendo en la calle. Si alguien necesita ayuda, pueden llamar al 211 y les pueden conectar a servicios sociales con una trabajadora que le puede ayudar a aplicar apartamentos así. Estos apartamentos son parte del proyecto para combatir la crisis de la indigencia. Desafortunadamente, el condado angelino carece de unas 500 mil unidades residenciales asequibles.